Gente, bienvenidos a mi canal como siempre y bienvenidos a Eliminador. ¡Puf! ¡Machable que hay un eliminador! No de los raros, tío, no de los raros, pero macho, con poquita gente, tío. Pero con poquita gente que no sé si estábamos 20 o 21, ¿eh? Y lo que siempre digo, cuando somos pocos, tío, en el juego, macho, el factor suerte de encontrar un buen bodafumero es esencial, tío. Bueno, pues ¿sabéis con qué empiezo? Con el mini... O sea, es que alucinas, tío. Han salido tres retos, pero ya sabéis que cuando estamos pocos jugadores, tío, esto es así, macho. ¿Al final sabéis con qué me voy? Con un nivel 6 al duelo final. ¡Puf! ¡O sea que verlo! Y aquí se demuestra como el conocimiento del mapa, tío, prevalece por encima de los niveles altos, tío. O sea que verlo... ¡Qué chapo, gente! Bueno, peña. Bueno, digo nada, ¿no? Vamos a ver qué pasa hoy, colega. Porque ayer ya lo visteis con el obroquitío. Tío, madre mía, macho. Me la empezó a liar en lo más fácil, tío. Y luego en ese mega salto, colega, lo bordo, tío. Y me puse primero. El broqui es lo que tiene, tío. Tanto el broqui como el funko, macho. Que como tengas que saltar por las zonas de los pedronos, tío, lo hace genial. ¡Qué macho, tío! Vamos a ver hoy qué coche llevamos al duelo, tío. Y, macho, a ver si empezamos ya con un nivel guapo, tío. Porque es que últimamente lo estáis viendo, ¿eh? Eh, ¿20 pilotos en pie? ¿20 pilotos en pie? No me lo creo, tío. Ya estamos, macho. No me gustan las partidas así, ¿eh? Tío, poquísima gente, macho. Poquísima gente, tío. Vamos a ver. ¿Y uno se ha dado la vuelta para atrás? Y eso solamente significa una cosa. Que el botafumeiro del hotel está activado. Joder, macho. No me jodas, tío. Vamos a ver. Ya sabéis que cuando estamos pocos jugadores, el coger un botafumeiro bueno... Es esencial, tío. Vamos a ver si tenemos suerte, tío. Llegamos antes que el macho aquí a la rotonda y cogemos el botafumeiro. Joder, macho. También el tío salir ahí. No te reto, no te reto. No te reto, no te reto. No te reto porque quiero ver... Quiero ver si botafumeiro. Luego sí, te reto. Pero ahora no. Vale, se separa. Es que hay gente retar bocho contra bocho, tío. Para un nivel 2. Cuando lo mismo... Aquí hay algo. Macho, ¿está todo el mundo atrás? ¿Está todo el mundo atrás? No me lo creo, tío. No me lo creo. ¿Lo habéis visto en el mapa, macho? Había 3 o 4 tíos detrás. Vale, hay un botafumeiro ahí. Hay un botafumeiro ahí. Esa va a ser mi única salvación, ¿eh? Madre mía, tío. 20 pilotos... Joder. Yo alucino, ¿eh? Yo alucino, macho. Venga, tío, que me dé tiempo a cogerlo. Que me dé tiempo a cogerlo, macho. Que no venga nadie. Y ya si es un nivel tocho... Mejor que mejor. Eh, 19 pilotos en pie, macho. Esto no puede ser. Venga ya, colega. Venga ya, mira. No lo tenía que haber hecho, pero bueno. Me da igual. Me da igual, tío. Joder. Venga. Vamos a ver qué hay por aquí detrás. Macho, está todo el mundo atrás y no sé por qué, tío. Uf. Eh, mal no. Lo siguiente, ¿eh? Vale, mucho ojito que la... Estoy viendo... Eh. Desfíate. Eh, ¿qué pasa, macho? ¿Nos retamos o qué pasa? ¿Os habéis dado cuenta, no? Vale, vamos a ver. Voy con uno de los peores coches del juego. Eso lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, tío? Es que varía toda la partida, macho. Es que cuando estamos cuatro gatos varía... Varía toda la partida, macho. Me tengo que esperar, tío. A ver si puedo conseguir un nivel 6. Madre mía, 20 pilotos en pie, tío. Pero, pero, pero... Bueno, en pie. Es que hemos empezado 20. Es una locura esto, tío. Con tan pocos jugadores... Os vuelvo a decir lo de siempre, macho. El factor suerte, tío. De coger un buen botafumiro... Es... Esencial. Vale, no se ha activado una mierda. Vamos mal, ¿eh? Vamos mal. Pero, en cambio, si se me había hecho ver... Que había hecho un nivel 8 o una cosa así, ¿eh? O sea, que vamos a ver, tío. Y voy con el mini. Y voy con el mini, tío. Joder, macho. Se puede ir peor, tío. No se puede ir peor, ¿eh? Venga, a ver qué es lo que aquí... Nos tenemos que meter ya a retar, tío. Joder, macho. Nada, tío. Que no hay suerte. Que no hay suerte. Macho, para estar cuatro gatos, tío. Verás tú. Fijaros los botafumiros que hay allí, ¿eh? Fijaros... A ver cuánto le queda a esto. Yo no sé si ir para atrás, tío. O coger el botafumiro si no lo han cogido ya. ¿Qué he visto ahí? Venga, yo me meto para adentro, tío. Ya paso. Ya paso, tío. Joder, macho. Partida... ¿11 pilotos en pie? Partida rara, tío. Últimamente... No sé qué es lo que pasa, macho, pero se están dando partidas con pocos jugadores, tío. Venga, macho. Joder. Lamborghini ya nivel 8, tío. Me cago en 10. Qué suerte tiene la gente, colega. Es que es increíble, tío. Venga, vamos a coger carretera. Vamos a coger carretera. A ver si nos encontramos a alguien. Ahí hay dos. Joder, macho. Están todos alante, tío. Vale, mucho objeto que me parece que va a tocar autovía. Vale, bota a fumairos. Hostia, Ford Focus. Sí, 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 sí. Ford Focus, tío. Vamos sin retos, ¿eh? Joder, macho. Uy. Uy. Pues para un nivel sin... Vale, me quiere hacer el lío. Ha girado, ¿no? ¿No? Vamos a ver. No vayas a por el botafumiro, tío. No, 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 no. Joder. No veo, tío, no veo. Menos mal. A ver, ojo aquí en el puente. Venga, vale. Está en todo lo malo, ¿eh? La meta. Venga, vamos a ver, macho. Para un nivel 6 y 8 pilotos en pie, tío. O sea... Esto es que es para fliparlo. Esto es para fliparlo, tío. Qué poquito me gustan las partidas así. Venga, tira, tío. Macho, si me dan el Audi RS7, gano la partida. Os lo digo así de claro, ¿eh? ¡Guau! Venga, sigue, 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 sigue. Que estamos aquí. Hostia, macho, va... ¿Dónde va a estar la meta, tío? No me lo creo, colega. No me lo creo, tío. En todo lo malo. Joder, colega. Todos los troncos para mí. Madre mía, tío. ¡Hostias! Hostia, por si acaso. Por si acaso, tío. Por si acaso, tío. Venga, ¿qué me vas a dar? Menos mal. Menos mal, tío. Menos mal. Vale, vamos a ver. 6 pilotos en pie, nivel 6. Ahí hay una flecha que no tengo ni... Puta idea, tío, de lo que está haciendo. ¿Va todo bien? Vale, sí. Vale, vamos a ver. ¿Vienes o no vienes, macho? Joder, qué partida más rara, tío. Venga, vámonos. Vámonos. Ojito con las ruinas, ¿eh? ¡El estadio se reduce! Venga, controlando, controlando, controlando. ¿Qué le hemos sacado ventaja? Venga, vale. Nos quitamos uno del medio. Varios botafumeiros, tío. Joder, macho. Eso se ha quedado doble pañín y medio, tío. Pero me parece a mí... A ver, ¿dónde estaba el otro botafumeiro, tío? ¿El Ferrari o el Ferrari? Nada, me quedo el Audi. Lo siento, macho. Cinco pilotos en pie. No sé si va a haber más retos. Joder, macho. Vale, cinco pilotos en pie. Las flechas súper separadas, ¿eh? Hay dos ahí. Vamos a ver, tío. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Me vas a seguir? ¿Me vas a seguir? Venga, vámonos. No debería de haber problemas, ¿eh? No debería de haber problemas, tío. Hoy voy a confiar en el Audi. Me tendría que haber metido por la otra calle, tío. Por la otra carretera. Joder, macho. Con la puta meta esta, tío. De las ruinas, colega. Vale, mucho ojito. Tenemos visita aquí, ¿eh? Mucho ojito que tenemos visita aquí, tío. Vamos a ver si nos podemos posicionar porque... Ese suena a Lambo que te cagas, tío. Que no, que no. Vamos a ver. Peña, tres pilotos en pie. No doy una mierda por esta partida, ¿eh? Os lo digo así de claro. No doy una mierda por esta partida. Joder, macho. Nada, a posicionarse, tío. A posicionarse. A posicionarse. No da tiempo. No da tiempo. Joder, macho. Venga, vámonos, vámonos. Hay que posicionarse, tío. Venga, vámonos, 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 vámonos. Vale, mucho ojito que están aquí las pirámides, ¿eh? Mucho ojito que están aquí las putas pirámides, tío. Vale, yo ya estoy posicionado. Ya estoy posicionado. Buah, chaval. Buah, chaval. Buah, chaval. No digo nada, ¿eh? Ostias, tío. No me jodas, macho. No me jodas, tío. Y yo creo que hay por ahí cosas gordas, ¿eh? El enfrentamiento final dará comienzo en 30 segundos. Confiamos en el Audi. Venga, tenemos que salir justamente en el segundo 4. Venga, tío, no me falles. No me falles. No me falles. No me falles. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya. Vámonos. ¿Dónde está la meta? Vale, vámonos. Me he equivocado. Me tenía que haber ido por el otro lado. Venga, vámonos por aquí. Venga, a ver si el otro se es nuca. Ay, madre mía. Joder, macho. Ese va con nivel 10 seguro, ¿eh? Ese va con un puto nivel 10 seguro, tío. Joder, no me jodas, macho. Venga ya, tío, cómete un árbol. Ay, 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 sí, 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 hostia, hostia, no me jodas, tronco, no me jodas, tío. Es la madre que me parió, colega. Madre mía, tío. Menos mal, macho, que me he quedado con el Audi, tío. Menos mal que me he quedado con el Audi, colega. Yo no sé los retos que han salido. No han salido muchos retos, pero es que os habéis fijado. 20 personas, tío. No sé, ahora aparecen aquí 21. A mí se me había hecho ver 20 personas, tronco. Hostias, tío, macho, esta partida. Lo que siempre os digo, macho, cuando tocan las partidas con pocos jugadores, tío, es esencial, macho, coger un buen botafumero, porque se supone que va a haber pocos retos, tío. Pues efectivamente, no he tenido suerte ninguna, tío, pero ninguna, macho. Lo único es el nivel 5, que era el Ford Focus, tío. Bueno, y luego el Audi RS7, macho, que menos mal, tío. Que menos mal, macho, es que hasta me es antiguo y todo. Menos mal que he encontrado el Audi RS7, macho, que al final he rechazado el Ferrer, he rechazado todo, tío. Y a tomar por saco, tío, se ha quedado ese lambo y el nuco contra el árbol tronco, que no se lo cree ni él, tío. El eliminador, gente. Partida simplona, con pocos jugadores, pero veis, el conocimiento del mapa vuelve a ser fundamental. Y se han quedado los demás doblados. Hasta el siguiente vídeo, chao. Joder, cogera. Yo es que alucino, tío.